Música Me dores de vivir, feliz de mis amores, toda esperanza, grande de calma, como se va pariendo en un suspiro, y con sus dolores toda mi alma, era tu amor muy cálido y ardiente, era un sorrere ser murmurador, y era tu perdura y chacita, arroyo y grita del corazón. La no está junto a mi lado, la ni te veo siquiera, ni en su negra cabellera, puedo mi beso verar. Ya fueron mis alegrías, si acabaron sus encargos, y hoy siento a llorarte tanto, que me consuma el pesar. Doñando siempre soñada, un gol de una divina hermosura, mi vida se va acabando, por una eterna amargura, y es tan fatal mi desgracia, lo que solo se cesará. Miró en mi cuarto tan pobre, el reterato que me diera, y al contemplar lo que quiera, que mi alma viviese en él, para que también llorase, por tu rechido tan cruel, tu juventud fue con débil lirio, que arrastró el viento de la isla de Persia, así cayó de un golpe tu existencia, como eres mi alma tan cruel martillo, y este dolor que llevo tan profundo, me hunde en el mundo de mi sufrir, y el de tu mister cayendo sin segundo, y al evocarte el creó morir.